Bueno, seguimos con más información en este contacto informativo de CB24 Noticias y como todos los lunes, como ya es costumbre, tenemos acá en nuestros estudios a Daniel Sucho. Dani, bienvenido, gracias. Siempre es un placer tenerte aquí para conversar de esas cosas que no muchas veces entendemos muy bien y tú, pues con toda esa expertise y todo ese background que tienes de las finanzas internacionales vienes a hablarnos y hoy vamos a hablar de algo que escuchamos mucho, pero no necesariamente entendemos que son las economías de escala. Dani, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y siempre por el espacio. También, ya me sonroje un rato, pero el tema de las economías de escala es algo que siempre estamos escuchando en el diario Vivir. Uno habla o conversa o escucha de que una inversión se fue por este país o para el otro país o segmentó su línea de producción por economías de escala. Bueno, ¿qué son economías de escala? Son aquellos rubros que facilitan la eficientización o hacer más eficiente la producción de un bien o de un servicio. Eso quiere decir que me va a costar menos porque hay más volumen para poderlo hacer en ese país. Por ejemplo, un ejemplo de economía de escala en Costa Rica, en Nicaragua. Bueno, es que Centroamérica es yo creo que una de las cunas más importantes de ejemplos de economía de escala porque en una región tan pequeña está bien dividida la economía de escala en el tema, digamos, del punto de vista salarial y vemos un Nicaragua, un Honduras, un El Salvador que son pioneros en maquilas cuando en Costa Rica eres pionero en servicios y en Panamá eres pionero en servicios financieros. Entonces, te das cuenta que casi que los ojos de los inversionistas se van yendo uno a otros, digamos, a diferentes fronteras. Dependiendo de las necesidades. Las economías de escala, te he escuchado hablar, decir que el tema de lo que son las inversiones extranjeras alimentan o de alguna manera serían las materias primas de la economía de escala. ¿Por qué? ¿Y por qué son tan importantes en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica prácticamente la inversión extranjera está subiendo a doble dígito, eso quiere decir más allá del 10%, diferente a algunos países un poco más o un poco menos, pero exactamente esa inversión extranjera lo que está buscando es producir mejor, digamos, un costo mucho más atractivo para poderle sacar más capital o por lo menos más rentabilidad. ¿Qué hemos visto en Centroamérica? Costa Rica se ha visto drenada por algunas empresas productivas textiles o de calzado que se han ido a Nicaragua, por ejemplo, o de producción de algún bien, vamos a decir, de algún confite que de repente el confite puesto en El Salvador es mucho más barato o su costo de producción es más barato. Hemos visto, por otro lado, empresas nicaragüenses o guatemaltecas que han migrado sus servicios financieros a Costa Rica o a Panamá porque aquí hay una calidad, digamos, de educación muy técnica o, digamos, de mano de obra calificada que en estos países es, digamos, bien vista. Entonces, dependiendo de qué país tiene sus ventajas comparativas y competitivas. De todos los países de Centroamérica, vamos desde Panamá hasta Guatemala, ¿cuáles serían los países que más destacan en esto que podríamos hablar economía de escala y cuáles tienen más inversión extranjera? Bueno, tener más, por supuesto, siempre va a ser un Panamá en el tema financiero, hay un flujo de dinero espectacular, digamoslo así, y Guatemala siendo el país más grande o más poblado, más grande, digamos, más poblado, digamoslo así, es el que más atrae inversión. Obviamente, al haber más de 14 millones de personas, obviamente se queda como un mercado mucho más atractivo que otros países que son de menor densidad poblacional. Ahora bien, el Triángulo Norte se ha visto, digamos, identificado con temas de maquilas, temas textil. Nicaragua está más pegado al tema del norte por el poder adquisitivo que tiene. Su salario tan bajo, digamos, el salario mínimo que tiene Nicaragua, que es prácticamente similar al de El Salvador. Te hablo, Andrea, que es aproximadamente 4 dólares al día, aproximadamente, no se puede comparar con los 17, 18 que se ganan en Costa Rica o Panamá. Entonces, ya por eso dije yo anteriormente, te comentaba, que un Costa Rica se va a ir más por servicio, digamos, de Customer Service, de un tema financiero, por eso que vemos Shared Service o servicios compartidos en Costa Rica, y la parte de bancos sí lo vemos definitivamente en Panamá, que de hecho más de 120, 130 bancos, entidades financieras hay en Panamá, que prácticamente en nosotros no lo hay. Ahora, con esto de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras y próximamente El Salvador en el 2018, ¿afecta de alguna manera la economía de escala de estos países? ¿La apoya, la viene a sustentar o más bien afecta? Yo lo veo desde el punto de vista de un área de oportunidad, ¿no? Ya Guatemala y Honduras, digamos que ya hicieron su pacto, digamos a mediados de este año, ya hemos visto esa integración aduanera, El Salvador se quiere, digamos, montar en esa carreta, y lo que tiene que hacer El Salvador es tener los mismos, digamos, estándares que tiene Guatemala y Honduras. Siendo Guatemala y siendo Honduras países pioneros en esta integración aduanera, el resto de los países lo que va a tener es que ordenar su casa para poder estar así. Ahora bien, la inversión extranjera que está viendo esto con lupa, lo va a ver de una buena manera, son tres países integrados donde va a haber flujo de bienes y servicios sin ningún tipo de arancel, va a tener en estos momentos un pequeño bloque, Triángulo Norte, digamoslo así, con dos salidas a los océanos, por supuesto a cada uno de los océanos. Entonces eso le da mayores fuerzas en la competitividad para cualquier inversionista que quiera decir, bueno, ahora puedo venir a colocar mi dinero en este Triángulo Norte porque tengo varios rubros que me benefician en el área comercial, ¿no? Sin duda la inversión extranjera para una región tan pequeña como es Centroamérica es vital. No hay duda de esto porque estamos hablando, Costa Rica 4 millones, un poquito más de habitantes, Panamá igual, Nicaragua también, Guatemala quizás es el que más habitantes tiene, un poco más de 14 millones, pero la inversión extranjera es esencial. Sin embargo, hay, digamoslo de alguna manera, amenazas a esta inversión extranjera, por ejemplo en Nicaragua, con la posible aprobación de una NICA Act en Estados Unidos, que lo que busca es ejercer medidas fuertes al gobierno de Daniel Ortega para que, bueno, apoye la democracia y los derechos humanos, etc. Entonces, ¿tú crees, tú con tu experiencia, que la inversión extranjera va a continuar en la región siendo fuerte o de alguna u otra manera estaría en peligro? Yo creo que estaría fuerte y de hecho no veo ningún tipo, digamos, de amenaza que vea con la región. La región, primero, está muy cercana a los Estados Unidos, que de hecho depende más del 50% de su relación comercial con este país del norte. México, digamos, tiene muy buenas relaciones, hasta incluso tratados bilaterales con estos países de Centroamérica. Entonces, yo no veo que la inversión extranjera se vaya a ahuyentar. Al contrario, yo la veo muy bien. Recordemos que el mundo para el año que viene va a estar... Pero hay muchos casos de corrupción. No, casos van a haber y siempre lunares negros siempre van a haber en un cuerpo. Pero lo que quiero ver es siempre el vaso medio lleno. O sea, es la región que más va a crecer a nivel mundial después de India-China, va a ser la región que va a crecer más, va a crecer por encima de lo que va a crecer el mundo. Por ejemplo, con pocas personas es mucho más fácil. Existen algunos, este tipo de economías de escala a niveles salariares están dando, digamos, esos banderazos importantes. Y por otro lado, el tema de servicios es muy importante. Porque sabemos que es servicio de maquilas, servicios financieros, que, digamos, si nos vemos al cono sur, el cono sur no está concentrado en eso. El cono sur lo que está concentrado es en materias primas, oro, plata, bronce, cobre, digamos, pausita, todos, digamos, recursos naturales. La región está aquí enfocada en servicios. Y yo creo que la tarea la están haciendo bien, digamos, desde el punto de vista, así, abuelo, el pájaro, nosotros podemos ver que todos los presidentes, aunque podemos hacer todo un análisis político, desde el punto de vista económico, creo que están haciendo las cosas bien. No veo que exista algún argumento para ahuyentar la inversión extranjera. Sí puede ser algún caso que se ponga un poquito más riesgoso los países, pero eso es normal. O sea, los países siempre son más riesgosos, a veces no son tan riesgosos. Eso no son coyunturas que pasan, pero no lo veo, digamos, como otros países que son bloqueados o son controlados con tipos de cambio, con divisas, con alimentos. O sea, no lo veo así. Eso no lo veo, digamos. ¿Esa quiere decir que entonces Centroamérica sigue siendo una región a la que se le pueda apostar? Pues yo le voy a sumar a eso privilegiada. De verdad que es una región privilegiada, donde de verdad estamos, digamos, mandando un mensaje bonito al planeta y ojalá, digamos, los inversionistas extranjeros aprovechen estas economías de escala que la región les brinda en estos momentos. Bueno, hemos llegado al final. Lamentablemente, siempre es un placer conversar contigo. Lo que podemos, de alguna manera, resumir de las economías de escala es que economía de escala, de alguna manera, se traduce en trabajo. En trabajo, en mejoras, digamos, no lleva nada malo. Al contrario, son cosas muy, muy positivas y para la región, por supuesto, más. Bueno, una región próspera, una región privilegiada, como lo dijo Dani Suchar. Dani, siempre un placer. No, el placer es mío tener aquí el espacio y siempre debatir con ustedes. Nos vemos el lunes que viene. Si no lo permite. Bueno, vamos a una pausa comercial y en breve continuamos con más. Aquí en esta, su cadena centroamericana de noticias, CB24. Ya volvemos.